Ante las acusaciones, Rafael Márquez ayer se presentó en la PGR para rendir su declaración. Acto seguido dio la cara ante la prensa. Julián Álvarez se reunirá hoy con los medios de comunicación para defenderse ante estas delicadas acusaciones. Además, está confirmado Marco Fregoso, el abogado de Julián Álvarez y Rafa Márquez, también se encuentra en la lista de personas vinculadas con el narcotráfico. Y atención, el abogado del Chapo, Guzmán José Refugio Rodríguez, en exclusiva de primera mano, levanta la mano y se propone, él, para defenderlos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta noticia. La noticia conmocionó al país entero, pero no es la primera... Compañía, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y buen provecho a usted. Buenas tardes. No es la primera vez que el mundo grupero y el mundo del deporte también tienen vinculación con el narcotráfico. De primera mano, les tenemos un recuento de estos famosos con un oscuro, oscuro pasado. La presunta vinculación del cantante mexicano Julián Álvarez y el exfutbolista Rafa Márquez con el narcotraficante del cártel de Sinaloa, Raúl Flores Hernández, y quien de acuerdo con una investigación del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos habría servido de prestanombres al capo, no es la primera en la que un cantante o figura famosa es señalada por tener nexos con las células del narcotráfico. En su declaración hecha en 2010 ante la Procuraduría General de la República, Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, jefe de sicarios del cártel de los hermanos Beltrán Leiva, sostuvo haber llevado amistad con artistas gruperos que solían amenizar sus fiestas privadas, entre ellos el acordeonista Ramón Ayala y la cantante Jenny Rivera. Luis Antonio López, mejor conocido como El Mimoso, fue captado en 2013 actuando en una fiesta particular, junto en el momento en el que a unos metros de él era asesinado el narcotraficante Rafael Arellano Félix. El cantante Gerardo Ortiz fue señalado en 2016 de llevar aparentemente una amistad con Daniel Quintero Riesta, presunto líder del cártel Nueva Generación, luego de que la PGR descubriera que la propiedad en la que el artista filmó el video de su canción, Fuiste Mía, había sido escenario en 2014 de un enfrentamiento entre Fuerzas Armadas y presuntos integrantes del cártel de Jalisco. Cantantes regionales como Sergio Gómez del Grupo Capaz de la Sierra, Valentín Elizalde y Sergio Vega El Shaka, han sido ejecutados a balazos después de haber dado conciertos atribuyendo su muerte a supuestos ajustes de cuentas o a su negativa a pagar derecho de piso por actuar en bailes en plazas aseguradas por la delincuencia organizada. Veremos ahora cuáles serán los argumentos que presenta el gobierno estadounidense para sostener las acusaciones que ha dado a conocer en contra de Julián Álvarez y Rafa Márquez. Fíjense que está muy complicada la situación tanto para Julián como para Rafa Márquez. Por un lado, ya les prohibieron la entrada a Estados Unidos, ya les cancelaron las visas de Estados Unidos. Exacto, sí. Por otro lado, les congelaron las cuentas. A Rafa le congelaron las cuentas de nueve empresas en Estados Unidos. Exactamente, con Julián cuatro también. Mira, también, bueno, lo que representa todo esto para cada uno, ¿no? Por ejemplo, para Julián representa el no obtener regalías de empresas estadounidenses. Entonces, acuérdense que él gana dinero de iTunes, de Spotify. También, bueno, sus empresas no van a poder ser vinculadas a ninguna empresa de Estados Unidos. Al igual que las de Rafa Márquez, no pueden tablar ninguna relación. Y fíjate, con Rafa, algo que duele mucho es que está vinculando a su fundación Fútbol y Corazón en el que él ha puesto la vida, Gus. Mira, yo te quiero decir una cosa. Si de repente llega un fulano, no que es el abogado del diablo, y le dice a Rafa Márquez, oye, vamos a poner un equipo de fútbol, yo pongo todo el capital y te doy el 20% a ti, pues, ¿qué te vas a poner a investigar? Claro, claro. Dice, sí, yo creo que es lo que pasó. Y yo creo que a Julián, no sé exactamente cuál es el caso de Julián, pero sí los fastidieron. Más adelante, de primera mano, les tenemos todos los detalles sobre la situación actual de Julián Álvarez y de Rafa Márquez. ¿Qué les depara el destino a estas dos personalidades mexicanas? Luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos los señalara como prestanombres de un narcotraficante, que él lo ratificó desafortunadamente, Raúl Flores Hernández, se los diremos en unos minutos. ¿Sabes qué es lo peor? Que él, en el reclusorio sur donde estaba, pues, declaró y dijo que sí. Sí, que efectivamente. Que él tenía nexos con Rafa Márquez y con Julián Álvarez y otras 64 personas más, a las cuales las 66 sus cuentas están congeladas. En México y Estados Unidos, ¿no? De primera mano. Y ya son a una de la tarde con cinco minutos. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Vamos a regresar con todos los detalles de Julián y Rafa Márquez. Todo lo que dijo Rafa Márquez el día de ayer, él se presenta en la CEDO, la delincuencia organizada, para dar la cara y decir, aquí estoy, pero sus cuentas están congeladas. Venimos. Todos de regreso y aquí de primera mano tenemos la última acto, la más reciente actualización del caso Julián Álvarez Rafa Márquez. Según una revista de circulación nacional, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha ordenado el bloqueo inmediato de todas sus cuentas bancarias y el aseguramiento de sus bienes. Su situación se está complicando aún más. Pues el narcotraficante Raúl Flores Hernández, él, de manera personal, lo señaló directamente como presuntos prestanombres de su asociación delictuosa, de acuerdo con información del gobierno federal. Y de acuerdo con la publicación, ambos tendrán 10 días para ejercer su derecho de réplica, pues aún se encuentran en el estatus de presunción de inocencia en Estados Unidos. Y hay que recalcar que las leyes funcionan diferente en nuestro país, pues al contrario de nuestro país vecino, aquí eres culpable hasta que se demuestre lo contrario. Exactamente, pero ¿por qué logró Estados Unidos congelar las cuentas de los mexicanos? Pues por la ley Clinton, la cual permite al gobierno estadounidense afectar a cualquier persona o empresa en el mundo que sea detectada con actividades realizadas con recursos de procedencia ilícita. Esto, a pesar de no tener pruebas certeras o de que hayan pasado por un proceso de enjuiciamiento, tal acción obliga al afectado a demostrar a toda costa su inocencia. Yo creo que puede haber enormes errores. Y aquí en México nos enteramos que también están congeladas las cuentas de Julián Álvarez, de Rafa Márquez. Saludo a mi compañero y amigo Rodrigo Pacheco, especialista en el mundo del negocio y las finanzas. Rodrigo, buenas tardes. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo estás? Muy bien, Gustavo. Un gusto estar aquí contigo. El gusto es mío. ¿Qué pasa, Rodrigo? ¿Están congeladas las cuentas? Pues mira, la Secretaría de Hacienda los acabo de contactar hace unos minutos. Me dicen, nosotros no comentamos sobre investigaciones que están en curso. Normal, ha pasado en otros casos como el de Veracruz. Pero lo cierto es que estaría circulando justamente una circular de parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a propósito de la Unidad de Inteligencia Antilavado de Dinero de la Secretaría de Hacienda, que es lo normal porque lo que dice Hacienda y lo que me dijo hace un rato, trabajamos en sincronía con los Estados Unidos, con el Departamento del Tesoro. Entonces, la sincronía implicaría simplemente que se congelen las cuentas, un poco como lo que hemos visto con Nicolás Maduro, que una vez que Estados Unidos emitió una serie de prerrogativas, la misma OFA que esta oficina de Estados Unidos, pues automáticamente México va en sincronía acompañando este tipo de medidas y particularmente es, digamos, es de uso común si la PGR está colaborando con esta investigación. Oye, aquí en México, o sea, hace dos años se cambió el código penal y hay una cosa que se llama presunción de inocencia. Eres inocente hasta que se demuestre lo culpable. Pero aquí están actuando al revés, ¿no? Pues, sobre todo porque está dando con el mecanismo de Estados Unidos que no es una investigación criminal, es simplemente civil todavía, está en esos estatutos, pero claro, la vinculación y el tamaño y la naturaleza de la investigación pues nos lleva prácticamente al caso criminal, pero finalmente lo que sí tiene la CNBB es la capacidad de acuerdo a los acuerdos bilaterales que tenemos con Estados Unidos de tomar medidas de este tipo. ¿Pueden acabar en la cárcel Julián Álvarez y Rafa Márquez? Pues la verdad, digamos, no sé si exactamente por los delitos que se le están acusando, lo que sí hemos visto en otras ocasiones es que una investigación que hace el Departamento del Tesoro, como bien ya decías, en alguna ocasión se han equivocado y resulta muy complejo para las personas señaladas salir del proceso, puede tomarles un año, etcétera, pero normalmente hacen investigaciones muy profundas y de largo aliento. Yo te preguntaría, la vinculación en el caso de Julián Álvarez, ¿sí será una editora de música que es la que dicen que este cuate era socio? ¿Y si este señor ya lo declaró? Pues va a estar muy complicado, ¿no? Que se pueda defender Julián, pienso yo, no lo sé. Sí, sin saber y sin ser abogado, digamos, ya nos dirá su abogado que seguramente va a decir que sí. Lo cierto es que se antoja complejo que por el alto perfil que está teniendo, porque no es desconocido para las autoridades en Estados Unidos el alto perfil de Julián y de Rafa Márquez, dudo mucho que vayan a cometer un error, es decir, antes de cometer el error habrán rectificado cinco veces y tener muy claro, hoy Jorge Fernández Menéndez en Excelsior escribe justamente de cómo se va construyendo, se fue construyendo esta red y me parece que no será muy fácil pensar que en esta ocasión y en un caso con tan alto perfil se habrá equivocado Estados Unidos. ¡Wow! Estaremos pendientes hoy a las cuatro de la tarde, querido Rodrigo, señoras y señores, estará Julián Álvarez dando una conferencia de presa, estaremos transmitiendo totalmente en vivo a través de Facebook Live donde usted esté con su teléfono, nos puede seguir en punto a las cuatro de la tarde desde que empiece y hasta que acabe y esta noche estaré yo en el noticiero de mi compañero Ciro Gómez Leiva dándolos por menores y por supuesto mañana usted aquí lo tendrá y también te comento este domingo a las once de la noche repetimos el minuto que cambió mi destino con Julián Álvarez. Claro, nunca más. Gracias, Gusto. Muy amable. Es la una de la tarde con quince minutos, seguimos de primera mano, más adelante tenemos todos los detalles del caso más de Rafa Márquez y Julián Álvarez al parecer no es un buen día para ellos y también Ninel Conde Oscar Ruiz Lupillo Rivera Oscar Ruiz ese es el mugroso el de ya saben quién el del marido se encuentran en una situación muy complicada todo esto y más de primera mano venimos Muy buen provecho a todos coman rico y los niños que están a punto de regresar de vacaciones pues ni modo chavos más adelante vamos a estar en la conferencia que dio Rafa Márquez el día de ayer y las declaraciones de Julián Álvarez de primera mano eso es un asunto no es un asunto de 24 horas no pierdan la transmisión en vivo en nuestra página de Facebook en vivo a las 4 de la tarde yo estaré transmitiendo la conferencia de Julián Álvarez y también levanta la mano el abogado del Chapo para decirles yo los defiendo muchachos oye vamos a pasar a otros temas chicos si les parece pero seguimos con noticias lamentables y es que bueno la violencia genera más violencia y hace unos días aquí de primera mano les damos a conocer la noticia de que Lupillo Rivera le había roto la mandíbula a un estadounidense por hacer comentarios racistas contra los mexicanos entonces nos pusimos en contacto con él y de primera mano nos platica si su acción tendrá repercusiones legales se está poniendo muy caliente Julián lo único que te puedo comentar es que es un cantante muy bueno y que le ha ido muy bien y que pues ha sabido escoger buenos temas y ha tenido un gran éxito porque ha tenido el ojo y el oído certero para escoger éxitos y pues mi respeto es para él yo la verdad lo considero un gran amigo pero no he sabido nada de esa noticia la verdad aquí habló del caso Julián le está dando su apoyo ahora yo con lo de Lupillo que ahorita más adelante lo estaremos escuchando si más adelante hay una declaración yo no creo yo creo que fue choro eso de que le rompí la mandíbula y soy Juan Manuel Márquez golpeando ¿te estás echando mucha crema a los tacos tú crees? seguro pues es que a Lupillo además le gusta hacer como que es acá ¿no? sí y mira con todo esto los amigos van a empezar a salir a darnos su apoyo tanto a Rafa como a Julián y hay que mencionar una cosa nosotros damos información ¿no? muy certera aquí en el programa pero no podemos emitir juicios de valor y también que la gente tenga esto en mente porque la investigación de Rafa y de Julián es una investigación en proceso ¿no? donde está involucrada la PGR en coordinación con las autoridades de Estados Unidos de Estados Unidos exactamente así que pues ahí tienen información y como decíamos Nogus son inocentes hasta que se demuestre lo contrario aquí en México así es en Estados Unidos también antes te atoraban ibas al bote entonces a ver demuestra que eres inocente para que salieras de la cárcel hoy ya cambió el sistema judicial aquí en México entonces hay una presunción de inocencia por eso también está muy cañón que ya le estén cancelando las cuentas tendremos todos y absolutamente todos los detalles antes que nadie aquí de primera mano así es Guz y Ale y bueno seguimos hablando de personajes polémicos porque el aún esposo de Alejandro Tomasi Oscar Ruiz responde a las acusaciones del actor donde lo tacha de mentiroso y de fabricar historias y bueno conociendo la personalidad tan loca de Oscar prepárense para escuchar fuertes fuertes y altisonantes declaraciones Oscar Ruiz vuelve a la carga y utiliza su derecho de réplica para contestar ante lo declarado por Alejandro Tomasi sobre si las acusaciones de uso y plantación de droga habían sido una historia cierta o una ficción que el mismo actor escribió y que podía tener consecuencias legales para Oscar por tener derechos de autor es que no es una acusación es una historia que yo le conté es una muy buena película pues es que es comedia es la historia de unos muchachos estás metiendo en un súper problema porque sabes perfectamente que no es ninguna historia que tú escribiste sabes perfectamente que es algo que tú viviste con un miembro de tu familia y hay pruebas para demostrarlo corazón muéstrame dónde es una historia me imagino que en este momento de estar registrándola sería deshonesto de mi parte porque yo sí soy un caballero no como tú que eres un mentiroso pero por respeto a la otra persona no puedo comentarlo en este momento pero puedo solicitar con mis abogados que se haga un que él declare bajo protesta bajo palabra en donde todo lo que él diga puede ser usado en su contra para que dé el nombre y de la persona con la que él estuvo metido en la cárcel Alejandro Tomasi aseguró que Oscar podría estar cometiendo un delito por hablar de él un famoso Oscar responde tajante hay una ley desde el año 2016 en la que no se puede hablar de los artistas de las personas públicas y él lo está haciendo está incurriendo está rompiendo las restricciones no tiene por qué hablar ni de mi vida personal entonces Alejandro Tomasi te vas a meter tú en un problema porque estás hablando de un famoso yo quiero que revisen todas las publicaciones en donde yo he salido y todos los programas de televisión y si de famoso hablamos no estamos hablando de actor no estamos hablando de artista no estamos hablando de famoso pues yo también soy famoso querido entonces cállate la boca se te acabó ahora eres la persona más puerca y más corriente que existe en el mundo Tomasi que grave error en qué momento levantaste al mequetrefe este en qué momento lo metiste a tu vida o sea imagínate nada más sacas a una persona de donde lo haya sacado que no quiero ni investigar ni me interesa y después se separan y habla de esa manera y dice el señor el cuate yo si soy un caballero no pues de dónde con esos palabrotos que se acaba de aventar un horror y bueno más adelante les vamos a mostrar la segunda parte de esta entrevista porque hay más todavía y le damos cuerda y sigue más mi querido Gus todavía pero no se la pierdan más adelante mi querida Mona estaremos pendientes y bueno les quiero decir que aquí en de primera mano seguimos con el tema legal después de que Giovanni declarara aquí en vivo que él tenía la custodia provisional del niño de Emanuel el hijo que tiene con Inel Conde nos vamos a enlazar vía telefónica con el abogado de Inel Conde Jaime Hinchau híjoles ojalá lo diga bien Hinchau randy hinchauriendieta para que nos dé los detalles de la batalla que está librando el bombón asesino y esto fue lo que declaró de acuerdo con el abogado Giovanni Medina estaría incurriendo en acciones ilegales al tratar el asunto fuera del juzgado correspondiente en cuyo caso el documento que él presentó es real pero no tiene validez no, no es completamente ilegal me imagino que si es verdad que una autoridad que un juez dictó eso es porque el juez lo sorprendieron y no sabe que ya hay un juicio que se inició mucho antes y que ya está dictada la medida pues lo que él dicte realmente cae por su propio peso él no sería el juez competente lo cierto es que si acudió a otro juzgado a tratar de pedir este tema de guardia y custodia la verdad es que es ilegal porque no lo puede resolver otro juez de manera posterior sino en todo caso lo más que puede hacer él es ir al juzgado 37 y resolver la situación tan es así que ya oficialmente además ya está notificado con respecto a la denuncia por sustracción de menor interpuesta por Medina la defensa de Ninel es contundente al sugerir que todo se trata de un truco mediático para afectar la imagen de su cliente no estamos notificados de esa situación lo que si supimos es que el señor se iba a presentar allí a hacer sus alegaciones tan es así que invitó a varios medios a una especie de conferencia de prensa que dio ayer allí y bueno nosotros nos enteramos en ese momento de que iba a estar allí en la procuraduría y pues aprovechamos la situación para ya dejarlo notificado puesto que lo habíamos estado buscando y no nos ansía claro en algún momento Ninel saldrá a dar alguna declaración abogado no lo sé en este momento tendría que hablar yo con ella y bueno y además pues es un tema de imagen en el cual pues yo no me meto ¿no? ¿qué cañón está esto? ahora dice este abogado cual no tengo el gusto de conocer que lo que trajo Giovanni no tiene ninguna validez o sea ya el abogado acaba de decir que lo que hizo un juez no tiene validez este abogado es el que estaba cuando hicimos la entrevista con Ninel sí claro estoy leyendo la columna de mi amigo Jorge Fernández Menéndez aquí en Excélsior el día de hoy yo les quiero decir que Jorge es uno de los grandes especialistas de México sobre narcotráfico seguridad y demás les quiero decir que las noticias no son nada halagadoras para Rafa Márquez nada halagadoras para Julián Álvarez ahorita la voy a terminar de leer y se los voy a comentar porque hoy en la tarde ojalá Julián hacerte preguntas porque Julián sé que estás viendo este programa léete el Excélsior del día de hoy la página 10 Jorge Fernández Menéndez está bien fuerte y estás muy involucrado difíciles estos los pronósticos muy complicado se está complicando estos días y a las 4 la conferencia en vivo en Facebook Live no se lo pierdan oye platicábamos hace un momento de Lupillo pero bueno Lupillo también se caracteriza por usar siempre a la prensa para enviar mensajes especiales en esta ocasión él ha enviado un mensaje muy especial para su amigo Julián Álvarez ya les platicaremos eso ya lo pasamos ahora vamos a ver lo que pasó se dice que le quebró o sea muy JC Chávez la quijada y le quebró la quijada la mandíbula pero se me hace que está exagerando ¿no? mira el último que le quebró la mandíbula fue el que le pegó con la quijada de burro al otro vamos a ver Lupillo luego de que Lupillo Rivera golpeó a un ciudadano estadounidense por haber insultado a los mexicanos en un casino de California de primera mano platicamos con el cantante vía telefónica para conocer su versión pues pasó de que me empezó a ofender él a mí directamente y pues no no le hice mucho caso pero ya cuando empezó a hablar ya ahora sí que de que los mexicanos éramos éramos así y hablaban muchas cosas racistas y todo pues entonces ahí sí fue cuando cuando no aguanté y pues pues le solté un golpe y ahora sí que gringo el suelo el suelo pero pero pues tú sabes nosotros nomás defendimos lo que pienso que es correcto ya que a raíz del altercado el toro del corrido supuestamente se hizo acreedor a una millonaria demanda por agresiones comparte si ya recibió alguna notificación por parte de las autoridades no me ha llegado ninguna notificación de demanda me llamaron la la policía de aquí de la ciudad que el señor ya había ido varias veces porque quería intentar demandarme y pues este como te digo no 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 me arrestó la policía porque ellos vieron que pues él era el agresor por eso no me pudieron arrestar y es el coraje que el americano trae que quería que me arrestaran para él imponer una demanda él está buscando la manera como demandarme no más pues la policía no el reporte de policía y el reporte de policía del casino pues no no pueden no pueden hacer más sin embargo a Lupillo no le importa recibir un castigo por esta agresión ya que no deja que nadie se meta con sus paisanos y no dudará en poner a cualquier otro en su lugar lo que pasa que mucha gente ve a lo mejor mal esa situación pero la verdad es que yo lo veo bien y como algo que se hizo viral cuando le hablen fuerte a un paisano y creo que es una buena oportunidad una buena forma de cómo defenderlos a todos ellos creo que ya es tiempo de que nos defendamos los que podamos defender porque pues mi gente que pues no tiene papeles o que andan aquí en Estados Unidos este nomás trabajando sin documentos pues yo creo no pueden defenderse por el miedo no dejen los deportes a ver métete con Lupillo a ver aquí el señor Lupillo Rivera lo que pasa son dos situaciones diferentes le dijo algo a él a Lupillo entonces pero ya como andamos tan calientes con Donald Trump salió en defensa de los mexicanos él no es ni mexicano él es americano exacto y luego por este tipo de cosas luego están acusando a los mexicanos de violentos y agresivos y demás entonces buena onda Julión que lo que quiere es defender es que está de moda Julión disculpe usted Lupillo quiere defender a los mexicanos aunque al parecer lo que quería defender pues era él mismo pero ahora parte quemado porque ya está demandado por un americano que no está demandado acaba de decir bueno Gus pero que dice que podría suceder ¿no ves que dice Lupillo que eso es el coraje del americano? que no lo puede acordar a su contra a ver nomás dime una cosa ¿qué necesidad tiene de que no a lo mejor si me manda porque gringo al suelo le partí la quijada no es necesario llegar a la violencia miren Lupillo va a seguir golpeando gente que insulte a los hispanos en Estados Unidos ¿por qué va a parar? le vale gorro o sea Terminator sí el Terminator Rivera he dicho Terminator Rivera hashtag me gustó bien ahí falta sentido saludos Lupillo pero no te creo hay cosas que no te creo y entre ellas esta chicos vámonos con más ya son ya es la una con treinta y tres hoy hemos tratado temas muy densos muy delicados queremos conocer su opinión así que escríbanos con el hashtag de primera mano a todas nuestras redes sociales y no se despeguen de nuestra página de Facebook porque a las cuatro de la tarde recuerden estaremos transmitiendo completamente en vivo a las cuatro de la tarde la conferencia de prensa de Julián Álvarez aquí en la Ciudad de México ¿qué les parece? estamos de regreso tenemos muchísima información Alexia seguimos con el tema de Oscar Ruiz el todavía esposo de Alejandro Tomasi y bueno hablando ahorita del tema del narcotráfico que es bastante escabroso pues queremos platicarles que él ya mencionó acerca de los estupefacientes que supuestamente ingería con el actor ahora el actor se defiende a capa y espada y ahora les mostramos la segunda parte de la entrevista con Oscar Ruiz en donde él se monta en su macho y él sostiene en sus declaraciones que son reales que esto es verídico vamos a ver qué fue lo que dijo Furioso Oscar Ruiz se defiende de lo asegurado por su todavía esposo Alejandro Tomasi quien a los cuestionamientos sobre si se arrepiente de haber ventilado su vida privada respondió que fue el mismo Oscar quien lo hizo uno nunca se debe arrepentir de nada siempre y cuando uno lo haga pero si otra gente lo hace no es justo es cierto fuimos los dos ni puedo mostrar en su momento este cuentas y vouchers y recibos en donde una revista le pagaba las exclusivas a su cuenta bancaria de él para que él mostrara fotos y hablara entonces ¿para qué recibías dinero corazón de las revistas para hablar de nuestra vida ¿para qué lo hacías? Alejandro se te cayó tu teatrito como diría Niurka hashtag se te cayó tu teatrito Dios mío no puede ser esto es una comedia ya yo no voy a comentar nada de de la payasada esta que acabamos de pasar no voy a comentar nada de la cosa esta que pasa mejor regresamos al tema que tiene impactado a todo México y fíjense Rafael Márquez ayer de manera voluntaria se presentó en la PGR para rendir su declaración después de haber sido vinculado con el crimen organizado pero en caso de que no sean amantes de fútbol o no ubiquen a Rafa que no lo creo nosotros les mostramos un recuento de la vida de este famoso futbolista mexicano El sueño de Rafael Márquez comenzó en su natal Zamora, Michoacán en donde soñó desde niño con ser futbolista a los 13 años la cantera roja y negra se convirtió en su casa cuatro años más tarde hizo su debut en primera división ante Pumas su actuación en la Copa América de 1999 lo llevó a ser fichado por el Mónaco apenas en su primera temporada conquistó la liga siendo elegido como el mejor central de la temporada a partir de ahí la afición mexicana comenzó a verlo como mucho más que una figura su tercera temporada con el equipo estuvo llena de éxitos al conseguir la Supercopa de España la Liga y la Liga de Campeones de la UEFA nuevamente Rafa hacía historia al ser el primer mexicano en ganar una Champions en noviembre del 2006 le fue concedida la nacionalidad española y los éxitos con el Barcelona continuaron la Copa de Europa la Copa del Rey Supercopa de Europa y de España y el Mundial de Clubes de la FIFA muchas gracias a la directiva al cuerpo técnico a los jugadores en el verano de 2010 después de jugar año y medio rescindió su contrato y decidió volver a México esta vez con el León en 2013 se proclamó campeón de la Liga MX y repitió el título en la siguiente temporada nada parecía frenar al eterno capitán su vida amorosa también ha estado bajo los reflectores mantuvo una relación matrimonial con Adriana Labat durante seis años y con quien tuvo dos hijos la relación culminó e inició una nueva etapa sentimental con su ahora esposa Jadey Mitchell con quien contrajo matrimonio en 2011 en la última entrega de el Balón de Oro Márquez fue homenajeado por su labor en la fundación que lleva su mismo nombre y que fue inaugurada en 2005 con el propósito de ayudar a niños mexicanos para que tengan igualdad de oportunidades y para alejarlos de los vicios sociales ahora su impecable carrera dentro y fuera del terreno de juego se ve cuestionada por vínculos que sorprenden que desconciertan y que manchen la figura de un ídolo definitivamente Rafael Márquez es el jugador más importante de la historia de este país además es bastante grillo es el capitán de la selección el líder moral y aparte como si he estudiado la mayoría de los compañeros futbolistas no han estudiado vamos a ser claros todos aquellos que tienen más estudios son más abusados que ellos yo pasé claros no vamos a andar aquí descubriendo el hilo negro y mira bueno lamentablemente si ellos salen de la lista es que el daño causado es irreparable también eso es lo lamentable porque la reputación la imagen queda seriamente vulnerada Rafa que yo lo dije al principio del programa se ha desvivido con su fundación Futbol y Corazón ayudando a miles y miles de niños en situaciones muy difíciles hasta de pobreza pero bueno esperemos que esto verdaderamente sea un error uno de error que ya comentamos ya han cometido anteriormente el departamento del tesoro de Estados Unidos ojalá cuatro mexicanos anteriormente porque yo aquí insisto en la columna de Jorge Fernández Menéndez periodista al cual respeto profundamente dice que el papá de Nathalie la esposa de Julián era o es socio de este señor de Raúl entonces la cosa está que arde y bueno y habla aquí del asesinato del gallo giro y de todo esto y Rafael Márquez consciente de la gravedad del asunto ayer ofrece una conferencia de prensa donde reiteró que él es totalmente inocente ayer por la noche Rafael Márquez ofreció una conferencia de prensa en las instalaciones del Club Atlas luego de acudir de manera voluntaria a la Procuraduría General de la República para rendir su declaración tras haber sido señalado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos como presunto presta nombre a Cenargo Publicantes bueno el día de hoy diversos medios de comunicación señalaron que soy objeto de una investigación por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América por supuestos hechos relacionados a una organización criminal ante ello niego categóricamente cualquier tipo de relación con dicha organización y con los hechos referidos en las diversas notas periodísticas comprendo la situación jurídica en la que me encuentro y de inmediato me evocaré al esclarecimiento de los hechos con el apoyo de mi equipo de abogados pues aclaro que no y nunca he participado en ninguna de estas organizaciones que se me han mencionado el futbolista aseguró estar dispuesto a cooperar con la justicia para esclarecer por todas las vías su situación jurídica también quiero ser muy puntual y reiterar mi compromiso de apoyar a las diferentes autoridades y gobiernos correspondientes en la medida que me sea posible y mantener informado a los medios de comunicación de esta situación también quiero pedir respeto hacia mi familia y hacia mi situación porque no es una situación normal es una situación difícil hoy en día es mi partido más difícil intentaré esclarecer todo esto en cuanto se pueda y ser el Rafa Márquez sucesivamente muchísimas gracias me cuesta mucho trabajo el poder creer que Julián y que Rafael tengan algo que ver en esto pero están las investigaciones está la declaración según apareció en el periódico El Universal el día de hoy que este cuate dijo que sí que él les daba lana mira hay también puntos de vista por ejemplo entrevistaban a Larry Rubín en la mañana representante republicano de México y él mencionaba que la mayoría de las personas que están en esta lista que han sido señaladas si generalmente llegan a enfrentar procesos judiciales en Estados Unidos pero justamente en el Excelsior también leíamos que ha habido ocasiones en que esta lista difundida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos han cometido errores y les ha pasado a cuatro mexicanos ya y el departamento únicamente se limita a borrar el nombre y ni siquiera a pedir discurso pero como ya dijimos el daño es irreparable oye también hay información por ahí reciente que dice que tanto el futbolista como el cantante podrían salir librados de esta lista según la información que se acaba de dar siempre y cuando ellos lo solicitaran por escrito durante los próximos 90 días tienen estos 90 días para solicitar por escrito salir de esta lista ellos teniendo que llenar un cuestionario y bueno de esta forma podrían borrar sus nombres de esta lista supuestamente un nuevo complicado o sea si nunca pueden traer a la lista el tío Gamboín y eso que escribí 50 cartas tú crees que que una lista de niños imagínate esta lista está complicado sí definitivamente está complicado pero 66 personas esta es la el caso más grande del departamento de Estados Unidos de lavado de dinero que ha tenido en su historia y están implicados mucha gente entre ellos un abogado también marco fregoso marco fregoso si estuvimos bueno estuve trabajando con él porque justamente él crea la sociedad de sexto sentido que es para la venta de las bolsas que tengo Heidi Mitchell esposo de Rafa Adriana Mutio que también vive en Guadalajara y Karina Rico bueno pues tenemos esta asociación pero únicamente vamos a ver qué pasa más adelante con el proceso lo que sí le mando es todo mi amor a Rafa y a Heidi porque sé que son momentos bien bien difíciles para los dos pero ellos están seguros de que va a salir la inocencia a final de cuentas a relucir y espero yo también que tanto Rafael Márquez como Julián Álvarez salgan mil librados ojalá y si no que no vayan a ser chivos espiatorios porque a través de las redes sociales si hay muchas muestras de apoyo para Julián y Rafa y demás y directamente a Trump yo creo que aquí Trump no tiene nada que ver yo creo que es se nos vienen cosas posiblemente ilícitas sí definitivamente bueno ¿con qué seguimos? pues mientras el futbolista ofreció una conferencia de prensa para aclarar el asunto Julián usó un medio más inmediato para desmentir las acusaciones en su contra así que vamos a escucharlo Julián Álvarez da la cara el cantante se defiende de las acusaciones que aseguran se encuentra en la lista de personas que presuntamente actúan como prestanombres de narcotraficantes así lo señaló la oficina de control de bienes de extranjeros del departamento del tesoro en los Estados Unidos Julián de inmediato utilizó sus redes sociales para aclarar esta delicada situación me siento con la obligación de poder dar una aclaración a todos ustedes entonces no pasa absolutamente nada yo que yo nomás tengo que que asesorarme tengo que checar bien por dónde viene de qué viene cómo son las cosas y pues ya lo tengo me ha costado muchísimo lo poco lo mucho que tengo me lo he ganado seguimos trabajando yo me he dedicado a hacer música gracias no tengo la necesidad de muchas de las cosas que me están acusando de nada absolutamente tengo necesidad entonces ahí hay tiempo Julio César Álvarez Montelongo verdadero nombre del cantante resaltó las posibilidades por las cuales lo relacionan con grupos delictivos a lo mejor son cuestiones de envidia de celos no sé si políticas también puedo suponer muchísimas cosas pero lo que sí le digo a la gente ustedes mi público saben a lo que nos dedicamos saben lo que somos es parte de no pasa nada absolutamente nada y este yo vamos a tocar el día que me toque dar cara saldremos a dar cara para lo que sea el intérprete externo su apoyo al futbolista Rafa Márquez a quien también lo están relacionando en este caso Rafa Márquez hombre son futbolistas yo creo que los que más años tienen el fútbol usted cree que tiene necesidad de algo entonces yo le mando un abrazo que si es mi amigo es mi compa y estamos puestos para hacer equipo posteriormente a este mensaje Julián Álvarez publicó un video donde se muestra cantando al ritmo de corridos y rancheras en un mundo vulgar y angustero gente y cóctrica ruin manigosa que de nada le sirve el dinero que se muere lo mismo que un pobre y su tundo es el mismo agujero yo creo que mi querido Julián fue para dar una palmadita en la espalda a todos sus seguidores que estaban preocupados y ocupados vean que aquí estoy tranquilón con mi tequila con un dueto con el que estaba ahí en su rancho en Chiapas en la Concordia en Chiapas donde dicen que tiene un rancho precioso el gran Julián y es el rey de la taquilla él para que les digo lo que cobra pero si Julián se mete un millón de dólares al mes claro fíjate que estamos viendo que va a pasar con los shows del 4 y 5 de noviembre que él tiene en Texas ya está cancelado esto porque hay que hacer una recapitulación un poco de lo que representa para Raza para Julián inmediata cancelación de su visa de Estados Unidos el congelamiento de sus cuentas y propiedades también que tengan en Estados Unidos y cualquier negocio y de México también exactamente y la prohibición para toda empresa estadounidense para hacer cualquier tipo de negocios y bueno de hecho ya mandaron llamar de la PGR a Julián Álvarez híjole pues ojalá haya conferencia porque hasta el día de hoy está a las 4 de la tarde de la conferencia del gran Julián Álvarez puede ser un error puede ser que Larisa se haya equivocado pero hoy Jorge Fernández Menéndez presenta en Excelsior en la página 10 de la columna de Jorge datos muy precisos y fíjense que el día de hoy a través de la red social Facebook el licenciado Refugio José Refugio Rodríguez quien defendiera ni más ni menos que al Chapo Guzmán habló y dijo que se estaba violando el principio de de inocencia en México y él está dispuesto y levanta la mano el que fuese defensor del Chapo Guzmán a defender tanto a Márquez como a Álvarez oiga abogado y si Julián o Rafa acudían con usted usted los defendería ante la aquí en México se podría le interesaría a usted yo soy yo soy una persona que presto mis servicios a las personas que requieren de ellos porque serán envueltos en algún programa legal eso es a lo que me dedico pues tendría que hacerlo y sería un honor pues ya lo oíste dice él que él podría defenderlos aunque también sabe que Rafael Márquez ya tiene su equipo de abogados con el que se presentó él de manera voluntaria ante la CEDO y también Julián Álvarez tiene un grupo de abogados que yo me quedo supone que debe ser de altísimo nivel exactamente bueno Marcos Fargozo también trabaja con Julián Álvarez entonces también están por ahí relacionados pero lo que tú mencionabas hace rato ¿qué va a pasar cuando ellos tienen cuentas congeladas de Estados Unidos México y todo esto si algo pasa con todos ¿con qué lo van a pagar? ¿con qué lo van a pagar? ¿con qué lo van a pagar? exactamente se complica más como dijo Rodrigo que pueden tardar probablemente un año en esclarecerse entonces es una gran cantidad de dinero la que tienen ellos que desembolsar en un momento dado pero por supuesto que tienen muchos amigos de por medio ¿no? no claro van a surgir por allá pero sí está muy complicado porque además fue algo tan rápido y tan inesperado que ya están congelados tanto en México como en Estados Unidos un día antes estaba estaba Julián este en Chiapas en ¿cómo se llama? en el cañón del sumidero con el presidente de la república y con Manuel Velasco el gobernador ahí aparecieron fotografías y después la presidencia de la república lo baja de su cuenta de Instagram yo creo que hizo bien porque no quieren un vínculo ¿no? con esto y fíjate que este señor Rafael Flores Raúl Flores perdón es dueño de equipos de fútbol y fíjate que también se tiene fundaciones también este hombre de Rafa Márquez dice que él cuando estaba allá Rafa en el Barça es cuando él llega con inyección de lana para que compren unos equipos de fútbol mira yo no lo sé no lo conocía yo no sabía de la existencia pero al parecer según Jorge Fernández fue lavador de dinero desde caro entero es decir de la vieja guardia de los que él era narcotraficante pero no era narcomenudista por eso nadie lo conocía ok oye y me están avisando que la escuela de fútbol de Rafa Márquez fue fue cateada y yo creo que es un exceso ¿no? pero sabes que pasa lo que pasa es que son nueve empresas como tú mencionaste al principio de Rafa las que están siendo investigadas que están de hecho en la lista como prestan hombres de esto se basa la investigación del presunto narcotraficante Raúl Flores Hernández de 65 años y esto es en Zapopo en Jalisco donde tiene su escuela para los niños si está ya como tú decías lo que platicábamos hace rato luego luego se les está viendo como culpables en lugar de estar en el plan este de inocencia hasta que se compruebe lo contrario y entonces bueno ya se están tomando acciones que me parecen que incluso como había comentado también anteriormente el abogado pues están violando ya sus derechos ¿no? y tampoco se vale se están pasando de lanza ya con ellos oye que la que la relación de Rafa con Flores Hernández y los hijos de Caro Quintero es de muchos años atrás según lo pone un periodista que prácticamente no se equivoca que es Jorge Fernández prácticamente digo no es Dios no es Dios pero no se equivoca Fernández Mendenes es un hombre que conoce mucho de esto gracias Mona gracias gracias a usted miro 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 Gracias.